Bien, es así como estos hombres, como Weber, Durkheim, van a empezar a tener esta actitud más crítica respecto a la sociedad, respecto a la influencia política, la influencia también de las iglesias y la influencia industrial. Y así es como va a darse origen a lo que sería el pensamiento también crítico de la sociedad. Por esa razón a ellos se les va a considerar precursores y fundadores del pensamiento social. Pero además tenemos una gran cantidad de filósofos y de pensadores sociales que habría que rescatar. Por lo menos un aporte o unos dos aportes por cada uno de los pensadores, en las diferentes etapas de lo que llamaríamos la filosofía de la sociedad. Entonces vamos a ver como tema la historia de la sociología como filosofía de la sociedad, porque evidentemente no comienza con Compton y con Saint-Simon. La sociología como pensamiento, como crítica, va a comenzar desde la época clásica griega en adelante. Veamos entonces quiénes son estos padres de la historia de la sociología como filosofía de la sociedad. Aquí hay muchísimos personajes en fotografía. Vamos a ver algunos de ellos, no los vamos a poder ver a todos. Ahí está Hobbes, está Rousseau, está Montesquieu, está John Luke, está Robert Owen, está Augusto Comte, incluso está Sigmund Freud, está Gramsci, como algunos de los pensadores. No los vamos a poder ver a todos, a Adorno, a como se llama Habermas, a Hockerheimer, hay muchísimos ahí. Vamos a ver algunos de ellos en adelante. La historia de la sociología como disciplina sistemática comienza a principios del siglo XIX, pero como pensamiento filosófico comienza desde el siglo VI, bueno en realidad siglo IV a.C., siglo V a.C., en la época de Sócrates. Ahí comienza la reflexión sobre la sociedad. Pero sí podemos ver que desde Grecia hasta el siglo XIX hubo un gran, pues así decirlo, por así decirlo, un gran impacto de pensadores que han ido transformando la forma de comprensión acerca de la república, acerca de la sociedad, acerca de incluso la religión. No podemos mencionar solamente a los europeos, también podemos mencionar a algunos asiáticos, como Konkyu, el famoso Konfushi, ¿verdad? El maestro Kon. Fusi significa maestro, Kon es el, por así decirlo, el apellido, ¿verdad? Fusi sería el nombre básicamente y Kon sería el apellido. Y recuerden que ahí es al revés la forma en que ubican los nombres en China y Japón. Él se va a dedicar al campo de la ética, de la moral y la política, es uno de los primeros paternalistas, él se considera uno de los primeros restauradores de la moralidad en el sistema político de China. Va a estar al lado de uno de los grandes emperadores de China, la dinastía Qin, ¿verdad? Con el famoso emperador Qin Shi Huangdi. Y va a estar como consejero. Inicialmente él comenzará como consejero, después va a ser cambiado por otro que también tendríamos que mencionar, sobre todo en clases de historia, como Lao Tzu. C. Él le va a enseñar que hay cinco virtudes sociales que hay que procurar a través de la educación. La bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría y la fidelidad. Él cree que todas estas conllevan, pues, un objetivo, que es que el ser humano cumpla con su deber. El deber humano se aprende con estas cinco virtudes. Considera que el gobierno debe tener una actitud paternalista, debe ver a los súbditos como que fueran sus hijos, educarlos, opremiarlos o castigarlos, según su logro, según también sus crímenes. Por lo cual el emperador es prácticamente el padre de la sociedad. Es una imagen paternalista. Esta idea del paternalismo político sigue todavía estando presente en algunos de los pueblos. Sigue estando presente en muchos de los pueblos. El comunismo se valió muchísimo de esta imagen paternalista, ¿verdad? Hombres como Mao Zedong, hombres como Hitler, se consideran prácticamente los únicos, las únicas luminarias que podían dirigir al resto y los demás tenían que obedecer como súbditos o casi como hijos del sistema. Por tanto, hay que obligar a cumplir. Ese es el deber del político, obligar a cumplir con todas las leyes a los ciudadanos. Siguiente pensador social. Empédocles de Grigento. Él vive en el año 493 a.C., siglo V, como he mencionado, y muere en 433. Es discípulo de Pitágoras y de Parménides, filósofos matemáticos y eleatas. Según él, la tradición, pues, es aprender a rechazar la corona. ¿Por qué? Porque él no quería estar en política. A él le ofrecieron eso y él rechazó el participar políticamente. Aún así, su forma de filosofía conllevó a que Grecia abandonara el sistema de oligarquía dominante, donde los militares tenían el poder y convertirse poco a poco en una democracia. Así que, aunque no quiso participar políticamente, sí enseñaba que la democracia era el camino para una mejor sociedad. Durante la época griega, hay que recordar a los espartanos, mantuvieron el poder político por mucho periodo, con un sistema completamente militarista. A diferencia de Atenas, que pronto aprenderá a manejar la democracia como sistema de vida. Creo que el único lugar donde ha funcionado la democracia ha sido Atenas, a nivel mundial. Y, obviamente, en algunas tribus, no todas, porque la mayoría tiene jerarquía, ¿verdad? Pero algunas tribus quizás tenían una sociedad un poquito así donde nadie manejaba la autoridad, ¿verdad? Y todos vivían en comuna. Y Robert Owen va a intentar hacer también una especie de democracia pura, donde no habría nadie que dirigiera, pero aprendió muy pronto que no serviría de mucho. A Robert Owen lo vamos a ver más adelante. Siguiente pensador, Sócrates. Sócrates rechazó también la política, al igual que Empédocles, para dedicarse al filosofar. Filosofar sobre el hombre, sobre la conciencia y sobre la sociedad. Él pretendía que el ciudadano debe ser persuadido para que realmente haga su propio examen de conciencia. Enseñaba el conocerte a ti mismo, por lo cual, la única manera que un ciudadano pueda cumplir con sus deberes es que él conozca cuál es su papel fundamental dentro de la sociedad. Y que, una vez conociéndolo, pues, dirigido por la misma ética de su propio autoconocimiento, se comporte éticamente en función del bien común. Él mantuvo una actitud irónica como profesión, ¿verdad? La actitud de hacerse parecer como ignorante ante los sistemas económicos, políticos, religiosos, y simplemente filosóficos de la época, para, supuestamente, para aprender más. La actitud de él era mantener ese perfil bajo para poderse educar mejor. Así que, como ciudadano, no fue muy bien recibido por muchos. Fue condenado, como mencionábamos en la clase de filosofía, debido a que fue catalogado como pervertidor de la mente de los jóvenes por enseñar que la civilización es la que corrompe al hombre, la civilización es la que hace que el hombre se vuelva inmoral. Y, por tanto, esta apatía a la sociedad ateniense, una sociedad que realmente vivía en una superficialidad, lo va a llevar a convertirse en un enemigo público para la sociedad de Atenas, que lo va a terminar condenando a la muerte. Fue maestro de Platón y de Genofonte, ¿verdad? También hay que mencionar un poquito a Platón. Sócrates enseñaba que había que buscar la ética. Debemos superar el relativismo, como dijimos al inicio de la clase. Es un deber de la sociología aprender a liberarse de ese relativismo, de ese subjetivismo, de esos prejuicios al momento de juzgar la sociedad, para encontrar una ética verdaderamente universal o absoluta, y que sirva de fundamento para la ética personal y la organización política de la sociedad. Significa que debe haber un consenso. No podemos seguir creyendo que hay verdades individuales. Tenemos que llegar a acuerdos. Tarde o temprano es siempre urgente llegar a acuerdos. Esa idea de que es mi mundo y son mis ideas no son válidas para la humanidad. ¿Por qué? Porque conllevan a un subjetivismo y a una falta de solidaridad, ¿verdad? Y esa actitud insolidaria conllevará a un caos tarde o temprano. Por lo cual, no podemos seguir proponiendo esa supuesta libertad de que es mi mundo y mis ideas, sino que tenemos que aprender a buscar ideas en conjunto, y por tanto acuerdos también sociales. Y no va a ser el único pensador social que va a hablar de esta relación de ideas, de esta búsqueda de establecer una sola doctrina ética, sino que van a haber muchos más. De hecho, más adelante va a aparecer Jean-Jean Rousseau con el contrato social hablando de lo mismo. Por tanto, debemos acabar con el subjetivismo, ¿verdad? Cuando en una comunidad cada uno piensa lo que le parece sobre lo que sea, la comunidad se disuelve. Y en este caso es justo, ¿verdad?, lo que sucedía en aquel entonces. Que la gente vivía, pues, cada uno en su mundo, ¿verdad? Y la gente en la miseria seguía sufriendo, los políticos haciendo de las suyas, y nadie se interesaba de nada. Ese es el grave problema que tenemos en Honduras. En Honduras somos muy indiferentes a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Ya no hay unidad, se está perdiendo la unidad. Ya si se hace convocatoria para luchar contra la corrupción, ya nadie vuelve a ir a una convocatoria. Es decir, estamos perdiendo la fuerza de unidad y de cohesión. Y eso nos va a llevar a que, bueno, los políticos van a seguir haciendo de las suyas y jamás vamos a poder hacer lo que hizo un país como Guatemala, que salió a la luz para quitar a un presidente que hizo cosas indebidas y que fue condenado por ello. En este país, si no despertamos, vamos a caer básicamente en esta anarquía. Togantes creyó que la salvación podría venir de la razón. Es el intelecto. Por lo tanto, la educación es importantísima para que realmente pueda motivarnos a ir buscando estos lugares de coyuntura, de unidad, de unión, para realmente luchar contra sistemas que pueden ser opresores. Es lo que realmente tenemos que evitar. Así nace la idea de la razón como instrumento idóneo para ordenar la ciudad. Es la razón por la cual la educación siempre va a permanecer como una urgencia fundamental de la sociedad. Y debe ser prácticamente un lema de todas las universidades, de todos los colegios y escuelas, que lo que hacemos no es educar para que sean profesionales individualistas que luchen por su lucro personal. Formamos ciudadanos para el bien común. Bien común. Lik, quería aportar algo conforme a lo que usted dice, lo del gobierno, que si no despertamos, a veces nos han metido miedo y lastimosamente en nuestro país no tenemos libre expresión. Aquí uno protesta y al siguiente día ya amanece uno muerto o cosas así. Entonces, en nuestro país no hay eso. No se puede expresar libremente porque no le gusta que tal vez le diga las verdades. Y, como le digo, después aparece uno muerto o a qué amanece así. Entonces, es bien difícil, lastimosamente. Por eso les decía en la clase anterior que la única manera de poder lograr un cambio de protesta social es haciendo un paro unitario, un paro unánime. Donde no salgan unos pocos, sino que salgamos todos. Porque si con unos pocos que salgan a la calle, esos pocos van a sufrir. Pero si salimos multitudes, no van a poder doblegar multitudes. Es que, miren, hay una caricatura muy bonita donde muestra a un político en una cátedra dando su discurso y está parado en el borde de un abismo encima de una tabla. Y al otro lado de la tabla está la sociedad. Y alguien de la sociedad, en ese conjunto de personas que sostienen la tabla para que el político no caiga al precipicio, hay uno que se está haciendo la pregunta y viendo un pie de él afuera. ¿Qué pasaría si yo quito el pie de esa tabla? Se cae el político. Si la sociedad se une en quitarse la tabla del miedo, que es la tabla que tenemos, tenemos una tabla de miedo, y todos salimos y nos quitamos de la tabla de protección que tiene el político al tener un pueblo adormecido, porque esa es la tabla que le estamos dando, es el adormecimiento, el miedo. Si todos salimos públicamente, no va a volver a ocurrir que un político se ponga por encima de la voluntad popular. No va a volver a ocurrir. Porque aprenderán la lección. Miren cómo en Francia, a pesar de tener la riqueza que tienen y todo, a Macron lo han puesto, perdón, a este, no me acuerdo el nombre del presidente, Macron es de Argentina. El presidente que estuvo en Francia, cuando fue el problema de los obreros, se fueron a paro público, y lograron doblegar en cierta manera y negociar con el gobierno. Bueno, pero es que hubo unidad, hubo organización y unidad. En Honduras falta mucho eso, la misma inmadurez. Aquí la gente cuando ve a alguien que va a ir a marchar, más bien se dedica a criticar. No están luchando socialmente por nadie. Eso es lo más triste. Aquí los que critican no luchan por nadie. Solo son personas egocéntricas, individualistas, que creen que siempre van a tener el ingreso, que siempre van a tener la riqueza. Cuando la sociedad caiga en un caos absoluto, donde los criminales gobiernan prácticamente totalmente todas las esferas de este gobierno, ahí quisiera ver realmente si todos van a seguir teniendo el nivel de riqueza que esperan. Lo que no entiende la persona individualista es que al criticar un sistema de revolución o de protesta social, está negando el derecho al conflicto, que en cierta manera, tenemos incluso una teoría llamada la teoría del conflicto, que veremos más adelante, que dice que el conflicto es necesario para poder generar los cambios sociales. Por lo cual, si yo me opongo a cierto conflicto y no hago nada, no soy conflictivo en absoluto, y solo me critico a ridiculizar la lucha social de otros, realmente estoy cometiendo un error que tarde o temprano va a desembocar en mi propia realidad. Me va a tocar. Me va a tocar de repente verlo, si soy muy individualista, que tarde o temprano, pues, o me raptan a mi hija o me raptan a mi hijo por la inseguridad que existe, ¿verdad? Que eso es lo que puede llegar a pasar, la inseguridad. Y entonces, ¿cuándo vamos a poder tener un cambio social? Si yo me opongo a que los pocos que salen a luchar, luchen. Entonces, tenemos que aprender a, o callarnos cuando alguien salga a hacer luchas sociales, o tomar el valor de también participar cuando hay que hacerlo. Obviamente, hay luchas sociales que están a veces patrocinadas por ciertos partidos políticos, y ahí sí entiendo muy bien que alguien diga, yo no quiero participar de eso, porque está politizado, está perfectamente entendible. Pero, por ejemplo, lo ocurrido en el año 2017 nos afectaba a todos, no solamente a un partido político, sino a todos, porque hubo una alianza política, y nos quedamos quietos, y lo dejamos pasar, y nos dormimos nuevamente, y nos llevó a la corriente. Entonces, por esa razón, por esa razón, seguimos todavía lloriqueando lo que sucede socialmente, cuando tuvimos una oportunidad de oro que no quisimos aprovechar. Si hubiésemos permanecido, luchado, y no nos hubiéramos amedrentado en unidad, habríamos logrado, pero la gente empezó a acomodarse, a dejar de luchar, a dejar de convocar, se aburrió, como que era inútil la lucha. Y actualmente, esa misma gente que no apoyó, está lloriqueando por lo que pasa con el gobierno. Ese es el gran problema. Hay una hipocresía tremenda dentro de la sociedad. Tenemos que despertar, si realmente queremos cambios sociales, o trabajar al menos, si no nos vamos a unir a una lucha generalizada, por lo menos donde estemos, en la localidad donde estemos, en la comunidad donde estemos, ayudemos a descentralizar muchísimo del gobierno las oportunidades para la gente. Es decir, si yo trabajo en una alcaldía, pues ayudar a descentralizar un poquito de la política, ciertas oportunidades, para poder ayudar. Es un poco difícil poder despolitizarlo todo, pero tenemos que empezar a querer dar el paso. Si usted algún día forma parte de algún cargo en una alcaldía, o alguna organización, no permita que se politice el trabajo. ¿Verdad? Que no se politice, sino que se haga oportunidades para todos y para los más idóneos también. Porque cuando se politiza, la gente menos idónea, llega a formar parte del sistema de gobierno. Es decir, se llama a alguien porque es del mismo color, y no se llama a alguien porque tiene la capacidad, preparación, el perfil, el currículum, para participar en un cargo público. Entonces, al final terminamos teniendo gente que es incompetente, ¿verdad? En puestos de gobierno, en puestos de alcaldías, que no están prestando servicio como se debe. Entonces, ayudemos a despolitizar un poquito las oportunidades. Porque si no lo hacemos, y no somos nosotros los que vamos a generar esos cambios, cuando alguien diga, vamos a llamar a todos los que son parte del partido con un listado, diga usted, no, 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 hagamos esto integralmente, de su opinión, dando la opinión como podemos cambiar eso. ¿Verdad? Si empiezan a decir, vamos a hacer un listado de los que son del partido, opóngase, aunque sea su partido, aunque sea su partido, tiene que aprender a decir, no, hagamos esto con integridad, demos oportunidad a los mejores, a los más capaces, llamemos por currículum, para tener mejores gentes participando, no importa el color político, necesitamos gente capaz que ejecute la tarea. Entonces, si participamos de esa manera, en vez de solo intentar beneficiar a los del mismo color, vamos a lograr construir una mejor Honduras. De lo contrario, si seguimos votando en plancha, llamando en plancha, vamos a seguir cometiendo los graves errores que seguimos cometiendo hasta el día de hoy. De gente incompetente, gente que no sirve, gente que está robando y que solo está viviendo bajo el sistema de corrupción. Ayudemos a cambiar eso. Ustedes van a participar de la política tarde o temprano, o ya están participando. Si lo están haciendo, participen también como debe ser, con integridad, con ética, llamando por idoneidad, por competitividad, porque esa es la única manera de poder ir construyendo una mejor Honduras. Platón. Platón, del año 428 al 347, recuerden que los años se miden al revés, de mayor a menor, antes de Cristo. Él enseñaba ética y política. Dice que para él, ética y política son lo mismo, debe estar aplicado al hombre y a la sociedad. Por tanto, el que es político debe servir correctamente a la sociedad, debe ser un buen gobernante, debe aprender a doblegar su bien personal, su bien individual, por el bien común. La sociedad, por tanto, no es producto de convicción, sino de origen natural. Es decir, que en este caso, la sociedad es un elemento que está innato en el ser humano. Somos, decía Aristóteles, un zoopoliticón, somos un animal social. Ya por naturaleza lo traemos. El ser humano que vive en soledad termina deprimido. La gente más feliz de esta vida es la que más amistades posee. La gente que tiene más visión de éxito acerca de su vida, es la que más relaciones humanas mantiene. Por lo cual, la gente más solitaria es la gente más infeliz. Porque no es natural ser solitario. No somos lobos, no son que vivimos a uno. Lobos viven en manada. Pero no somos lobos solitarios de esta vida, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a vivir socialmente. Y es mentira decir que yo no ocupo de nadie. La gente que dice, yo no ocupo de nadie, yo soy autosuficiente, está totalmente engañada. Porque si usted es pintor, dibujante, escultor, sea como sea usted ocupa, al fabricante de los materiales que usted utiliza para ser un gran pintor. Si usted es arquitecto, usted necesita del ingeniero en sistemas, que le hizo el software para dibujar una nueva casa. Por lo cual, en este sentido, no puede decir usted, yo soy completamente independiente y no necesito de nadie. Por tanto, el ser humano, sin un animal social, tiene que aprender a vivir en sociedad. Un famoso conferencista llamado Carlos Cuauhtémoc Sánchez, famoso conferencista y escritor de México, ¿verdad? Tiene una conferencia llamada Calidad Humana. Yo les voy a compartir ese audio. Son 40 minutitos nada más. Son 40 minutitos de una conferencia que les va a encantar. Porque es una conferencia con muchísimas anécdotas. Tiene una cantidad de anécdotas enriquecedoras que nos hablan del por qué es importante mejorar nuestra calidad humana. Así que les voy a hacer envío de ese audio para que lo puedan tener a través del aula virtual o a través del WhatsApp. Creo que a través del aula virtual lo voy a colocar para que lo puedan escuchar ahí nomás. Importante porque ahí hay una anécdota muy bonita donde dice que alguien se jactaba de ser muy autónomo, que era, creo que, competidor de natación. Y decía que él todo lo que había logrado lo logró solito, ¿verdad? En sus horas de entrenamiento y que no necesitaba de nadie para el éxito que él había adquirido. Y le decía a ver, Carlos, de que no es cierto porque si él siente satisfacción de haber logrado lo que logró como un gran nadador, esa satisfacción le viene porque hubo alguien que le puso la medalla, hubo alguien que fabricó la medalla, hubo alguien que lo levantó en manos, hubo alguien que le aplaudió, hubo alguien que le mencionó su nombre en una lista y por tanto lo hicieron sentir bien. Así que no es posible creer que siendo solitario voy a ser feliz. La felicidad, dice él, estriba en la relación que tenemos con los demás. Los demás son, por así decirlo, nuestros cohetes que nos lanzan a la felicidad. Aunque nos creamos muy cohetes que vamos a la luna, no podemos llegar a la luna si los cohetes que están alrededor nuestro de combustible que nos impulsan. Así que nuestra familia, amigos, familiares, personas cercanas son quienes nos impulsan a alcanzar las metas. Nadie, nadie en esta vida puede vivir como si fuera una isla, porque realmente, ¿quién quisiera vivir en una isla, ¿verdad? Rodeado de riqueza, pero sin poder compartirla con nadie y sin nada que comprar. ¿De qué serviría? Tener una isla de oro sin nada más que hacer. Por lo cual la verdadera felicidad estriba en esa actitud de compartir. No se puede entender de otra manera. El ideal moral de la sociedad y de la persona es la justicia, por tanto el papel del gobernante es procurar siempre la justicia. Y de hecho la armonía social se alcanza cuando las tres clases sociales cumplen con su virtud, la virtud particular. El estado ideal, por tanto, es el estado donde los comerciantes viven en templanza, los militares viven en fortaleza, y los reyes filósofos viven en prudencia. Él cree que los reyes filósofos son los que deben tener el gobierno porque tienen el conocimiento además de que tienen la experiencia de manejo de empresas, de manejo de esta mega empresa que llamamos estado o gobierno. Así que el rey con su prudencia debería aprender a gobernar, pero la filosofía es la que le va a procurar tener esa prudencia. Los reyes filósofos enseñan a Platón, ¿verdad? Es una clase, la clase de una persona viene determinada por un proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y habilidades. Así que si yo alcanzo un doctorado me convierto en un rey filósofo. Si yo alcanzo un doctorado o una maestría, maestría o doctorado, y si tengo la economía para poder estar trabajando o para poder fundar mi empresa, pues prácticamente soy considerado un rey filósofo. No necesito entonces ser presidente para ser un rey filósofo. Puedo perfectamente servir como rey filósofo desde la realidad que me tocó. Los que completan todo el proceso educacional se convierten en reyes filósofos. Son aquellas cuyas mentes se han desarrollado tanto que son capaces de entender las ideas y por lo tanto toman a las decisiones más sabias. Un sistema educacional debe estar estructurado para producir estos reyes filósofos. Y esa es la meta de la educación actual. La meta de la educación es esa, producir estos reyes filósofos que serán ustedes cuando una vez se hayan graduado, se habrán coronado y con esa corona, ¿verdad?, que está resguardada en un cartoncito, les va a servir para que ustedes participen del cambio y progreso social. Pero deben creer realmente que ustedes adquieren esa potestad y adquieren esa autoridad y adquieren esos conocimientos. Si no están convencidos de ello, pues no vamos a poder lograr mucho. Tengo que estar convencido de que si me convertí en un ingeniero, pues soy un ingeniero y tengo que funcionar como ingeniero. Si soy un abogado, pues funciono como un abogado, pero funciona también en el marco de la ética, funciona en el marco de la prudencia y de esta ética que estamos buscando porque es la única manera de construir verdadera justicia. Las virtudes humanas, por tanto, de cada uno deben estar dominando, en el caso de los artesanos, los apetitos con la templanza. Los militares doblegan la voluntad con la fortaleza. Los filósofos reyes doblen en la razón con la prudencia. Y de esta manera vamos construyendo que una vez que cada uno ha cumplido con estas virtudes, podemos vivir verdaderamente en justicia. La cuarta virtud, que llamamos virtud cardinal, la virtud de la justicia, que hace este cuarteto con la templanza, fortaleza y prudencia, se alcanza cuando la gente que está en las diferentes clases cumplen con su propia función sin entrar en las actividades de las demás clases. Es decir, que la gente que vive en templanza adquiere la capacidad de doblegar sus apetitos sin necesidad de que el rey lo obligue, o que los militares lo obliguen. Aprendo a ahorrar, aprendo a invertir, aprendo a racionalizar mis recursos sin necesidad de que el Estado esté por encima de mí con el rey o con el gobernante o presidente, diciéndome hasta dónde puedo, ¿cómo se llama?, puedo acumular riqueza. No necesito del rey para cumplir con mi virtud de templanza. De igual manera, el militar no necesita que cada rato el presidente le dé órdenes, basta con que conozca la ley y cumpla su función para que realmente todo marche bien. Y así es como se logra el Estado ideal, el Estado justo, según Platón. Siguiente pensador, Aristóteles. El señor Aristóteles, discípulo de Platón, vivió en el año 384, muere en el 322. Él es el autor de las constituciones griegas y de la obra, la política, así que tiene experiencia respecto a lo que sería la organización de un Estado. Él es el que enseña que el hombre es un animal social, es un zoopolitikón. Cuando dice animal político, se está refiriendo a la capacidad social del hombre. No se está refiriendo a que el ser humano sea un animal para los partidos políticos, no es eso. No, es zoopolitikón, significaría hombre social. Es un hombre que está hecho para autogobernarse y también aprender a gobernarse con los demás, a relacionarse con los demás en cordura y obviamente bajo los consensos que socialmente establecemos. Necesitamos de otros para sobrevivir, ¿verdad? Y por tanto, no podemos vivir solitariamente. O somos humanos o bestias o dioses. Quiero leer este pequeño fragmento de la obra de la política. Es por naturaleza anterior al individuo, que si el individuo no puede de por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con todo, con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común o que a causa de su propia suficiencia, diríamos autosuficiencia, no necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o es un dios. Ahí es un tema de elegir. O es alguien que se percibe automáticamente como prácticamente superior a otros, la gente que no quiere vivir en sociedad, o es alguien demasiado poco formado, con muy poca cultura, que de repente vive en una actitud de soledad, de vida solitaria, por no ver la riqueza que hay en la vida social. Por esa razón, él pone esas dos fronteras. ¿Verdad? Si fuera Friedrich Nietzsche, el otro gran pensador y filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche diría que la gente que se aleja de la sociedad es porque se consideran a sí mismos dioses, no le llamaría bestia, le llamaría simplemente dioses. Sin embargo, es una visión subjetiva, es una visión errónea, porque en realidad no son dioses. Dependeremos siempre, hasta para comer, dependemos del más humilde campesino, de la zona más rural de Honduras, que cultiva el tomate, el chile, el frijol, y que podemos comer cada día. Así que no es cierto que no dependemos de los demás. En la política uno también dice lo siguiente, el hombre es el único que tiene logos, el único que tiene palabra. En este sentido, logos significaría palabra y por tanto se refiere a la capacidad del diálogo. El hombre puede perfectamente tener esta relación gracias al lenguaje. Es la prueba de que somos seres para la vida social. El lenguaje existe porque realmente estamos llamados a vivir socialmente. Los demás animales carecen de un lenguaje claro. Algunos lo que tienen son movimientos apenas, como las abejas, que se pueden comunicar mediante una especie de danza. Es un lenguaje muy tosco, pero las ideas no se pueden compartir, no tienen ideas y por tanto no las pueden compartir como lo hace el ser humano. El ser humano puede compartir ideas y por tanto esta habilidad que tenemos es un indicador y prueba de que somos realmente sociales. Sería ilógico pensar que venimos predeterminados para hablar si no fuera necesario hacerlo. Sería ilógico tener esta habilidad si no estuviéramos llamados a vivir socialmente. De igual manera, las otras formas de comunicación en el resto de la naturaleza también son una forma de casi sociedad, una cuasi sociedad. Las manadas, los rebaños, los grupos de animales son básicamente una especie casi de sociedad que a veces están un poco organizadas y otra vez no es muy notable la organización. En la, ¿cómo se llama? En una relación por ejemplo con los chimpancés, la gente que ha hecho documentales de la vida de los chimpancés se da cuenta que sí hay una especie de jerarquía donde los más jóvenes respetan en cierta manera a los más viejos. Hay un macho alfa en medio de la comunidad y que prácticamente dirige la manada. Por tanto, se puede ver pequeños indicios de cierta sociabilidad en algunos animales. La finalidad del Estado y la sociedad según Platón es garantizar el bien supremo de los hombres, su vida moral e intelectual. Existen tres formas de gobierno y cada una tiene su forma que se podría decir es desviada. Es decir, hay tres formas de gobierno que son posibles y pueden llevar a muy buenas sociedades y tienen su lado negativo. Entonces voy a enumerar cada una de ellas. ¿Cómo es que alguno de estos poderes se puede convertir en una forma desviada? Como dice él, puede ser por el tipo de constitución o porque esté dirigido por buenas o malas personas. Así que eso es lo que puede determinar el cambio de un sistema a otro. Por tanto, está la monarquía. Sabemos que hay países como Noruega que tienen monarquía todavía. España todavía tiene una especie de monarquía pero más por diplomacia y por el poder realmente lo tiene al final el parlamento. Igual que en Inglaterra. ¿Verdad? Pero en Noruega todavía existe un rey y por tanto la monarquía allá, por lo menos allá ha funcionado. La gente cree que cuando hay reyes siempre van a haber malos gobiernos. Es completamente falso. En Europa tenemos muchísimos reyes que reinaron muy bien. Por ejemplo, Carlomagno. Carlomagno estuvo como rey de todo el imperio que llamamos Carolingio o lo que sería la zona de los francos, la zona de Lombardía, la zona de Italia. Él la va a dominar, ¿verdad? Estuvo de este territorio y gobernó bien. Llevó a un crecimiento cultural toda Europa. Por eso en historia hablamos del renacimiento carolingio gracias a él. Es cierto que los reyes siempre van a ser malvados o déspotas o tiranos. Cuando existe la deviación de la monarquía es que se convertirá en tiranía. ¿Que hay un peligro? Sí. Pero igual hay un peligro también en la democracia. ¿Cuál es el peligro en la democracia? Que los que representan la democracia, los gobernantes, también se conviertan en tiranos. Entonces, no estamos lejos de que también en una sociedad democrática pueda ocurrir también la transformación a su forma desviada. por otro lado está la aristocracia. Hay gente que le tiene miedo a los aristócratas. Yo soy de los que piensa igual que Platón que hay que tener aristócratas al frente del gobierno pero aristócratas de verdad. No aristócratas de apariencia como los ricos, la gente pudiente, no, no. Aristócratas de verdad me refiero a los mejores de la comunidad, a los mejores del país, a la gente más intelectual en la que debería estar gobernando el país. La gente más estratégica, la gente con más altos valores y virtudes, con un testimonio de vida probado, ¿verdad? Este tipo de gente son los que deberían de estar al frente del gobierno. Por lo tanto, la aristocracia también es un buen sistema de gobierno que en algunos lugares ha funcionado. ¿Verdad? Entiendo yo que Suiza tiene un sistema de aristocracia, los mejores están gobernando. Por lo cual, es un sistema viable. ¿Cuál es su forma negativa o desviada? Es la oligarquía. Cuando el poder lo toman, ¿verdad? Y lo viven, los empresarios o los militares. Ellos toman el poder prácticamente a la fuerza. La democracia también es un sistema viable, lo demostró Atenas, ¿verdad? Por lo menos ahí. Pero el problema de la democracia es que solamente puede ser muy bien vivido en comunidades pequeñas, en comunidades tan grandes como Honduras, como Estados Unidos, la democracia no se puede vivir. Lo más que puede haber es una democracia representativa, un gobierno de democracia representativa, donde cada pequeña comunidad tenga un representante, alcalde, diputado, que represente a un municipio, represente a un departamento, a una provincia, y que estén representando a la comunidad en el Senado. Es la única manera de poder lograr una verdadera, ¿cómo se puede decir? Una verdadera democracia representativa. ¿Cuál es el lado negativo de la democracia? El lado negativo es la demagogia, la anarquía, o la autarquía. La demagogia es cuando un gobierno representativo utiliza el populismo para mantenerse en el poder por más tiempo del necesario, cuando ya no se quiere rotar en el poder. Entonces, ocupan la demagogía para hacerle creer al pueblo que son la única solución viable y por tanto quieren permanecer en el poder perpetuarse ahí. La anarquía, ya sabemos que la palabra arquía, el sufijo arquía, hace referencia a poder. Entonces, la anarquía es la falta de poder, la falta de gobierno, la falta de autoridad. No hay una cabeza que dirija al sistema. Honduras en algún momento estuvo casi a punto de caer en una especie de anarquía, ¿verdad? Sobre todo en la convulsión del año 2017, ¿verdad? Ahí tuvimos una pequeña, también para la época del golpe del 2009, hubo bastante anarquía, pero también un protesta social. La anarquía siempre vuelve a reaparecer cuando hay protesta social porque se niega la legitimidad de un gobierno. Por tanto, no se quiere reconocer el poder de ese gobierno. Y eso, eso evidentemente obliga a la sociedad a estar en una especie de anarquía. Y la autarquía, que es la pretensión de cada ciudadano de dominarse a sí mismo, ¿verdad? En este caso, cada ciudadano cree, ¿verdad? Que puede manejarse bajo su propio código de leyes y no quiere obedecer a ningún gobierno, ¿verdad? Es el gobierno de cada ciudadano de manera individualista. Ninguna anarquía ha permanecido por largo periodo, ninguna autarquía ha permanecido por largo periodo. Honduras sí pasó por una época de anarquía durante los años de convulsión de 1823 a 1876. En ese tiempo, que fue la época de post-federal, cuando ya adquirimos la independencia en 1821, se firma el acta de 1823 del primero de julio y para el año 1825 cae el gobierno de Dionisio Herrera, ¿verdad? Le van a dar golpe de Estado a él por intenciones de Manuel José Arce de querer perpetuarse en el poder como un poder hegemónico desde El Salvador, utiliza al vicepresidente de Dionisio Herrera para poder darle el golpe de Estado, el primer golpe de Estado se puede decir de Honduras, que fue a Dionisio Herrera, le expatrian a Guatemala y Francisco Morazán y Francisco Morazán va a tener que recuperar con la batalla de la Trinidad el poder en Honduras en el 11 de noviembre de ese año del golpe de Estado y van a deponer del cargo a Justo Milla, que era un graciano, era de Graciela Empira, en aquel entonces se llamaba Gracias a Dios y lo van a deponer y después del gobierno de Francisco Morazán de que ponen a, 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 ¿cómo se llama? A un presidente interino, ¿verdad? Para que esté gobernando mientras logran decidir con la Asamblea que hice elecciones y llamar a, a nuevo candidato, ¿verdad? Dejan a Francisco, creo que a Francisco, a Mariano Beltranena, ¿verdad? Después a Francisco Barrundia para poder dejarlo un tiempo en el poder, pero como no son muy adeptos a los ideales morazánicos, entonces Morazán se va a quedar por un tiempo como gobernante de Honduras, como jefe de Estado. Después de que matan a Morazán, toda Centroamérica cae en una especie de anarquía porque Morazán había mantenido la unidad, fue jefe de Estado de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, incluso estuvo, creo que tuve intención de estar en Panamá, estuvo viviendo en Chiriquí, Panamá por un tiempo, quería quizá agregarlo rápidamente a la federación y con esta intención morazánica pues al matarlo a él se acaba este ideal de unión y por tanto caemos en un sistema de gobierno de anarquías donde van a empezar a aparecer gobiernos que no duran ni dos años ni tres años, que cada rato van dando golpes de estados constantes y se va a generar una convulsión social donde van a haber más de doce guerras civiles, solo en Honduras hubo más de doce guerras civiles, más de ochenta y seis gobiernos y más de ciento cincuenta rebeliones que demuestra la inestabilidad política que tuvimos por esta falta de verdadero liderazgo, ¿verdad? Como dijo el mismo morazán en su testamento al caer a reconocer que iba a ser condenado a muerte, él dice, declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo y de hecho una vez muerto morazán se cayó el sentido de unidad centroamericana. Entonces, hemos pasado por momentos así, también en Honduras, hemos tenido de todo un poco y la oligarquía también la hemos tenido, de hecho vivimos en un sistema un poco oligárquico donde quienes gobiernan prácticamente son los empresarios junto con los militares. Siguiente pensador, Marco Tulio Cicerón, era un orador, abogado filósofo del año ciento seis, quería introducir la filosofía como un estilo de vida para la sociedad. Encontró dos dificultades, Marco Tulio, en medio del intento de educar a la sociedad. Primero, que el pueblo se resistía de pasar de lo práctico, de la vida de oficio, de quehaceres, a una vida contemplativa y especulativa como lo requiere la filosofía. La filosofía requiere tener ese sentido, por tanto, la sociedad es un poco apática de dedicarse a la reflexión. La segunda dificultad es cómo plantearlo como una alternativa mejor, ¿verdad? Siendo un saber extranjero, porque siendo romanos, sabiendo que la filosofía venía de Grecia, entonces, ¿cómo plantearlo como un sistema de vida romana? Si era una escuela que venía de Atenas, entonces, por esa razón, de las diferentes localidades de Grecia, en realidad. Por esa razón, siendo un saber extranjero, no está muy bien visto copiar nada más esta influencia, por lo cual, le va a costar a él, aunque ya sabía la utilidad que prestaba la filosofía a la sociedad, le va a costar meter en medio del pensamiento romano esta búsqueda de inculcar la educación a través de la reflexión. ¿Qué es mejor? ¿La vida activa? Es decir, ¿la política o la vida contemplativa? ¿La vida de filósofo? Esa es la pregunta que se va a plantear en medio de sus reflexiones. En realidad, él procura que haya un doble movimiento, es decir, que se maneje ambas, que no se descuide la vida contemplativa y tampoco la vida activa. Esto es que haya una especie de híbrido de ambas posturas, porque ambas, evidentemente, son útiles. Los filósofos se ocupen de política y que los prácticos se ocupen de la filosofía. Esa es la propuesta de él. La propuesta es que los filósofos que ya saben cómo gobernar se dediquen a gobernar y los que todavía no saben cómo gobernar ni los valores ni fuentes de sabiduría ética para poder ser un buen gobernante que la aprendan a través de la educación. Por esa razón, los gobiernos van a empezar a meter sistemas educativos en todos los lugares. Aunque hay que recordar que la escuela, la escuela como sistema político de enseñanza va a aparecer hasta la Edad Media, tardíamente, y va a aparecer específicamente durante el gobierno de un buen rey que fue Carlo Magno. Ahí aparece la escuela, ya como un sistema casi forzoso para poder tener cierto respeto a nivel de las diferentes disciplinas de conocimiento humano. Y cuando digo escuela me refiero a las primeras por así decirlo antiguas universidades porque no eran escuelas para niños, eran escuelas para jóvenes y adultos. Él ve el problema de la monarquía, dice que el rey debe vivir como un padre, ¿verdad? Y cuando el rey se convierte en una especie de padre ocurre en peligro que hay ausencia de participación. Por otro lado, la aristocracia tiene también un problema que los mejores gobiernan pero también hace falta mayor libertad de participación política también porque no se va a permitir por ejemplo que un campesino pueda formar parte de una alcaldía por ejemplo sino que solamente la gente que ha pasado por universidades es el problema de la aristocracia que la gente que debería estar gobernando es gente que siempre debe tener una profesión y como experiencia latinoamericana tenemos casos de presidentes que aún sin estar formados académicamente llegaron a ser presidentes entre comidas más o menos buenos, ¿verdad? algunos incluso han sido criticados otros han sido repudiados el caso de Lula Silva ¿verdad? es un caso que él no estaba formado para ser político ¿verdad? él no estaba formado para ser político sin embargo llegó a ser presidente de Brasil entonces y demostró tener capacidad para poder llevar más o menos la tutela y el manejo de la política pero en una verdadera aristocracia siendo él de origen overo no habría podido participar sino que tendría que participar o un abogado o un administrador o alguien que conozca de manejo de empresa porque lo que se ocupa en un gobierno aristócrata es que la gente conozca de estrategia ¿verdad? empresarial que sea un industrial que sea un administrador que sea alguien que conozca de leyes en la democracia pues está el tema de la libertad pero hay un problema que es el problema de la inequidad porque termina igual termina considerando que la igualdad termina igualando lo que es desigual en este caso vemos a Cuba por ejemplo el problema de los salarios allá ganan todos los médicos ganan según entendemos lo mismo ganan lo mismo pero hay médicos que se esfuerzan un poco más que otros y tienen un área de trabajo más duro que otros y entonces es un poco injusto darles a todos por igual cuando debería dársele a todos según lo que merecen que ese es el verdadero sentido de justicia social ¿verdad? por lo cual tenemos que tener ese cuidado de no confundir la igualdad de oportunidades con la equidad no confundamos eso porque podemos generar más bien un irrespeto al trabajo digno al esfuerzo personal y eso obviamente genera cierta depresión de la gente que se esfuerza más por lo cual todo este tipo de sociedad que él observa pues hay que irlo hay que ir previendo los posibles problemas que pueda generar aunque veamos cualquiera de los tres posibles sistemas monarquía aristocracia o democracia ¿cuál es la solución? pues él considera que debe haber un gobierno mixto donde el monarca pues esté representado por cónsules donde los aristócratas tengan un senado donde la democracia pues sea prácticamente el poder realmente de la masa donde realmente hayan plebiscitos hayan referéndums donde la democracia se ponga a funcionar ¿verdad? en este caso bueno en aquella época no se hablaba ni de plebiscitos y referéndum se hablaba de la participación general pero hoy entendemos bajo el plebiscito y referéndum esta oportunidad y derecho que la constitución podría darle a un sistema democrático por tanto a pesar de esto él ve en la aristocracia uno de los de los mejores sistemas de gobierno entre los tres la aristocracia sería la más idónea con el senado que más o menos lo que está intentando hacer España manteniendo el parlamento por ejemplo lo que han intentado hacer la mayoría de gobiernos que estuvieron en monarquías están migrando a un sistema de parlamentos donde hay más participación a través de un senado por lo menos para generar cierta discusión sobre las leyes pero también para generar cierta opinión uno puede ver por ejemplo en España todas las reuniones del congreso o del senado todas las reuniones del parlamento de manera virtual uno puede ver online la reunión y lo que han dicho y de ahí sale la opinión pública también porque de lo que dicen ahí los que pasan a hablar que se echan muy buenos discursos cabe destacar en España cuando alguien pasa a participar al frente se echan muy buenos discursos han salido discursos emblemáticos de cualquiera de los partidos cada uno hablando según su propia ideología muy buenos discursos a veces y algunos discursos un poquito falaces pero esta oportunidad de poder hablar de poder platicar públicamente como miembro del senado permite que la gente que conozca estos estos diálogos también se haga una opinión pública es importante por tanto seguir televisando los congresos lo que platican lo que proponen lo que deciden porque eso va generando también opinión pública Cicerón termina diciendo el filósofo debe estar dispuesto eventualmente abandonar su interés por los temas especulativos y poner su conocimiento al servicio de la república esto es para que no siga ocurriendo lo que pasó con Empedocles lo que pasó con Sócrates de que los filósofos no quisieron ellos como filósofos no quisieron participar en política de ahí en adelante el resto de políticos como él mismo como Seneca también van a participar directamente en la política van a ser consejeros políticos van a estar a la par de los gobernantes por lo cual esta dinámica de los pensadores al lado como consejeros se va a volver un paradigma durante un buen tiempo en Roma y